¿Verdad? Sacutir quiere... Paja. Sacude Jason 27, paja. Muy buenas chicos y chicas de Broer Epic, aquí esta vez Joao y Mario trayéndoles un nuevo video al canal. Hoy estamos jugando Pixar, la nueva edición del juego conocido como Ark, ¿no Mario? Sí. Hoy estamos acompañados con él, que él es el que va a jugar, yo voy a estar comentando junto a él lo que ocurre en el videojuego, son nuestras primeras impresiones, lo descargamos porque se supone que es muy parecido a Minecraft, y bueno, sin más que decir, inicie el juego. Vamos a darle. Single player. Al single player. Vamos a... Lo iniciamos para ver qué tal corría en la computadora y todo eso, pero fue muy bien. ¿Dónde? ¿Escena? No, yo creo que debe darle en modo un jugador. ¿Modo un jugador? Ah, coño. Ahí. ¿Modo un jugador? Ahí. Sí, confirmamos, se ha trancado. Confirmamos. Ya va, espérate. Dos mil años más tarde. Ahí estamos. Es el personaje con el que probamos, elimínalo. Y le vamos a crear. No, ponle nombre Mayo, de Mario y Joao. Ah, bueno. ¿Cargaste tu mundo? El que jugamos ahorita. No, si lo elimines. A ver, está ahí. Regación de personaje, ok, perfecto. Ahí, ropa anti... No, las hojitas de toda la vida. Qué chula afuera. Este es el... Sacudir. ¿Qué? Es el nombre de tu superviviente, ponle... Sacudir. ¿No le da a llamar a sacudir? Sí. ¿Qué nombre es este? Sacudir que... Blanco, blanco. ¿Le da a sacudir? Sí. Ahí está. Bueno, ponle el pelo, la ceja blanca. ¿Ya hay el color de sacudir? ¿Tú qué haces sacudir? Yo sacudo. Sacudo mucho. Es el típico pelo de sacudir. ¿Estilo de joyería? ¿Cómo que joyería? El joyo. El joyo. Ah. Varias bromas malas después. A descubrir que su felicidad está en... Sí, está todo hecho. Sí, está todo hecho. Su felicidad está en sacudir cosas. Crearnos súper bien. Bueno, este es el nacimiento de Sacudir. 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 Ahí estamos. Entonces... Mira un golem. Yo he visto el ARG normal, pero de este no. Este viene siendo el mismo ARG normal, pero en versión pixel tiene cambios, no sabes. No sé. ¿Qué es eso? Aceptar misión. O sea, ya está rápido Sacudir, le están lloviendo dos misiones. Domesticar criaturas aumenta tus problemas de sobrevivencia. Pero esto es como un robot. Puto. Cuánta agresividad sacudir. ¿Qué te pasa? Ya has aceptado tu tarea. Enviar el buzón de... Me quedo por aquí entonces. Sí, ese es como tu... Mira, hay minerales. Verdad. Sacudir. Sacudir minerales. Pequeña caja de almacenamiento de productos en ella. Una pequeña caja. Puedes subir de nivel accediendo tu inventario para aplicar los puntos. Mira, a su vez, presioné la tecla y me salía. Ahí. O. Yo digo... Oxígeno, energía. Sí, energía. O salud. Mira. Sacudir quiere... Paja. Sacudir, Jason, 27, paja. ¿Qué es con esa mano, Sacudir? Sacudir. Mira, estadística... Sí. Quédese, sense. Agacharse. Acudir. Sacudir. Ok, el objetivo ahorita... Oh. Paja. El recondentador de paja, Sacudir. Mira, arriba sale... Se puede subir de nivel y descargar el inventario. Inventario. Ay, es que es bolita, subir de nivel. Oh. La punta paja. Energía. Resistencia, ¿no? Ajá. Para correr y aguantar. Yo creo. Soldar todo. Es que está subiendo de experiencia solo quieto. Existiendo. Está sacudiendo en el inventario. Ya, sé. ¿Qué es eso? Inclinar. Oh. Se puso sexy. Ya, una tortuga. Eso. Yo creo que el objetivo de esto... Como te dice, era súper bien. Te ha subido a la temperatura. Deberías buscar un lugar para refrescarte. ¿Y en el agua? Marito Sacudir no sabe nadar y se muere. Ahí estamos. Sería el colmo que no sepa nada. Necesito domar algo. Oh. Fibra. Dómame. Mira, vaya. Espacio. Que estamos como en el tutorial. Esto es madera. Lo básico de todo es madera. Mira. El triceracto, vaya. Chulo. Ah, vamos. Bueno, vamos a ir recolectando un poco. Pero, ¿tú sabes del ar normal, no? No. Nada. Uy. Según es vegetariano, ¿no? Obvio. Mira esas bromas que están saltando para allá. ¿Qué me lanzó? Ah, lo analizo. No lo analizo. Mujer. A ver, ¿qué te dice? Debes tener un problema. Felicidad con mujer. Debes por lo menos tener nivel 30 para alimentarlo. Salía. Ah. Sacudir. Pero, ¿viste? Pasivo. Domesticable. Pero necesito nivel 30. Para poder empezar a alimentarlo. Espada de hueso. De cobre de ballena. Está raro. Y. Qué bonita subida de nivel. Ah, bueno. Daño, daño. Daño, dale un poquito. O fortaleza. Fortaleza no tienes nada. Cero. Fortaleza. Dos puntos tienes para subir otro. Ah, no. Otro. Daño. Dale, ve. No, pero así para manejar. O que sea bonito así. Mira eso ya. Mierda. Mierda. ¿Eso cuándo apareció? No sé. Mira. Mira, vamos a ver si lo puedo analizar. Pasivo nivel 40. Doméstico es mujer. Bueno, puras mujeres. Sacudir feliz. Yo reproducir con triste actos. No reproducir, sacudir por mal. Mira. Tiene una broma en la mano. Bueno, y yo será. Arma cuerpo. Sacudir. Mira. Fácil de fabricar y se puede lanzar. Es posible que... A ver, en la jeje. Ah, tú vas aprendiendo cosas. Son como tus crateos. Palo de madera. Palo de madera. Sacudir es más palo de madera. Aprender enagrama. A ver. Mierda, ¿qué es para el crateo? Madera. ¿Y dónde lo hago? Ah, mira. Aquí en construir. Ahí. Crear. Ah, amigo. Ah, amigo. Esto es madera. Pura madera. Con tres de madera. Madera, madera. Quiero la lanza. Roca. Roca. Abro. Obvio. Crear todo, ¿no? Ya lo que te nos vas a gastar toda la madera. Ahí. Puedes crear. Vamos a crear un... Un hacha. Crear. Oh, se crea rápido. Conchale, está bien. Se definió el juego. Chulo. Pero vamos a buscar piedra. Pase la lanza. Ahí está. Minecraft me enseñó que está debajo de la... De la tierra. De la tierra. Ahí está. Roca. Viste, ahí está. Oh. Un mineral en la tierra. Pedernal. Ah, está bien. Está bien. Sacudir, subió a nivel. Mira cómo camina. Camina. A ver. Mira el piquito con los brazos. Él revienta más con los brazos que con el pico. Vamos, pues. Nada, aquí. El pico es una extensión de su mano en este momento. Pero la mano es la que hace todo el trabajo realmente. Solamente para no lastimarse. Uy. Acaba de caer. ¿Se transformó? No sé. ¿O cayó? Ah, será que tiene... Vamos a ver. Será que el pedernal tiene... Tiene... Ajá. Sí. Tiene gravedad. A ver, rapaz. Mientras vamos caminando. ¿Y esto? Ah, está bien. Libra. ¡Uy! Esa cosa. Salvaje, hombre, rectable. No sé qué decía. Ese sí tiene cara de que te va a meter un mandarriazo. Hasta la lanza. Escóndete. Ahí sí, le va a lanzar un bloque. ¿Qué quiero decirme un poco con él? Pues yo me acuerdo que yo analizaba. Domesticable, active, hombre, salvaje. No sale si es agresivo. A ver. Tengo miedo ya. Vamos a hacer primero la lanza. Sí, por si acaso. Pa' que nos ha... La lanza. Crear objetos. Es lanzable. Recuerda eso. Crea dos por si acaso. Ah, sí, mira. Tienes una de tres. Te las pone ahí marcadas. Uh. Ahí está. Ponle modo golpecito, taca. Me pone ocho, espérate. Espera, ¿cómo lo guardo? ¿Se lo que se lo presiona de nuevo? Ah, sí. Debo que presionar de nuevo. ¿Esto qué es? ¿Un todo? Es un Turquía. Turquía. Turquía lanza. ¡Uy! Turquía te... Ya va. Velocirractor. Carne. Carne de Velocirractor. Espérate, espérate. Tengo que analizarlo. Es que no sé si es pasivo. Hombre. Alredores del pantano. Quédate yendo. Hola. No, creo que no te hacen así. No le hacen así. Está bonita la imagen. Ah. Turquía presenta... Oh, se... Se quedó en tu terreno. Rescata. Oh. Perdón. No. No. Se descuartiza. Y uno sabe que los turquías tenían por dentro cofres. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ahora, ahora. Sí, sí, sí. No, no. El Dodono. El Dodono. No, no. Respeta. No. No. Deja el ratón. El Dodono. Ah. El Dodono. Ahorita le cae encima la lanza. El Dodono. Uy. Ah. No tenía que correr. Uy. Rescata. Que se calme. Uy, calmate. ¿Viste? ¿Sabes quién los manda? Oye, tengo un T-Rig aquí. Vete. Le digo un... Aprendiste que el Dodono no. El Dodono se mata, mira. No. El decía, bueno, mira. Al nivel 10. Mira, subí al nivel. Eres nivel... Ah, fuerza, fuerza. Necesito daño. Eres nivel 8. 8. Ah, mira. Al nivel 10, pues... Ay. Fue. Ya, esa la hice yo, pero... A nivel 8, puedo hacer esto. Ah. Había una parte que yo construía más cosas. Aquí. Una grama. Hacha de piedra. ¿Cómo subes a eso? A ver. No, eso es cada vez que subo un nivel me dan estos puntos. Ah, vale. Y tú puedes comprarlo. Pincel, bolsa de agua, bolsa de agua. Ah, a nivel... No, a nivel 10 puedes comprar estas cosas con esos puntos. Ah, ok, ok. Nivel 0, nivel 1. Una hoguera. Creo que voy a necesitar. Viste, me gastó. Perfecto. Eso para la noche, supongo. Sí. Mira, aquí en nivel 2. Dos guantes de tela. Ah, lo de aguacé. Sí. Cómpratelo. Para aguantar. Cómprate todo eso. Y el sombrero, el sombrero de tela. El sombrero. Creo que puede... Ah, mira, mira. Ah, mira. Viste. De escudo, armadura. Sombrero. Mira, nivel 7. ¿Esto qué? Chosa decorativa. Produce decoraciones aquí para que tu hogar sea encantador. Ah, eso tú ves como una mesa de cresteo de cosas. Chosa de bricolaje. Empieza a construir tú mismo para crear esta misma. Ah, esa es como para hacer los bloques para construir la casa. Y es la de abajo, que ya es nivel 7. Sí, pero esta es para decorar. Sí, pero... Yo me voy a poner en modo decorativo. A ver. Bola de nieve, no. Bola de nieve, no, no. Puede ser. A ver, ¿qué dice? O sea, puede dormir. Este, sí. ¿Qué es esto de aquí abajo? Flecha de piedra. Ah, pero es nivel 15. Ah. Ah, pero es largo. Mira. Comida asada. Ah, está bien. ¿Esto qué? Silla de montar. Sí, cómpratela. ¿Pero esto es para quién? Sí, ya... Déjame le caer... Silla equipa un paqui. Ah, vamos a hacerlo. Igual la necesitamos. Preparate para morir. Es nivel 61, este. Uy, uy, uy. Ese no, por favor. Sí, me pego. Me deja muñequito. Este, este, tú cagaste. Este... ¡Au! Ya, pero no muere. Tiene... Ah, no, que quita. Se descompone la carne. Uf, mío. Dale, dale. ¿Aquí lo estoy agarrando? Eso. Sí, agarra, agarra. Ya, yo creo que con esto agarro más. Vamos a ver. Uy, uy. No sé. Cuidado con el dodo. Que yo no te vea matando o... Oíste. No sé con qué agarro más. Dale nomás. Vamos, vamos. Uy, uy. Ah, ese es normalito. Es que viene por la carne. Viene por la carne. Epa, fue sin querer. Ah, se fue. Lo espantaste. Ah, pero mira, se puede... Se le hace un bloque de carne. Sí. Bueno, está mucho. Epa, epa. Epa, epa. Epa. Epa, epa. Sin golpearlo. Ah, bueno, que no se meta con mi comida. Eee. Ya se acabó. Vámonos. Una cama suave y cómoda para que se pueda utilizar para reaparecer. Tú como punta de spawn. Ah, pero no se deje. Mira aquí, la cama. Aprender. No, esa no. Un letrero, ¿no? Ya eres nivel 10, puedes domesticar un paso. Ah, sí, sí, sí. Pero... Una vez colocado... Ah, pero había que hacer algo de la choza. Ya, espérate, espérate, que hay bastantes cosas. Mira. Es como el televisor de aquí. Ah, ya. Se está haciendo de noche, haz la fogata. Sí, ¿verdad? Te recomiendo que hagas la fogata. Inventario. Ah, pero no me equipo a esto. No, equipo a esto. ¿Qué? Cabeza. Ah, sacudir. Ah, se me sale el pelo. Sacudir, el pelo no te cabe. Ahí. Ahí. Y las botas no. Wow, mira, un montón de paja que tengo encima. Este, aquí, construir. Ya tienes la base de las botas. La choza. ¿Verdad? Con paja. Ah, miércoles se usa bastante. ¿La bota? ¿La bota? Ahí están arriba. La bota. Ahí está. Tienes cuatro de cuero. Ahí está. Bota. Y la hoguera. No la tengo en el inventario. Ahora sacudir. Se volvió ranchero, güey. Mira, aquí. Usar objeto. ¿Viste? Ah, vale. Ponle. Pa. Creo que necesitas un pedernal para prenderla. No, no. Creo que se acaba el Minecraft. Vamos a cocinar todo esto. Ah, tengo uno. Pero las tienes apagadas. Ah, necesitas combustible. ¿Y cómo? Ponle paja. Y usa el pedernal. No, esto es fuego. Ah, ya. Es un horno. Tiempo restante. Durante diez minutos está activo con eso que le metiste. Ah, está bien. Vamos a hacer, crear todo. Está bien. Me gusta. Ah, está bien. ¿Y este ya lo puedo? Sí. Ah, va a dar ya. Con valla roja. Ah. Tenemos un pio mía. ¿Cómo se llama? Nos tenemos a sacudir. Sacudir. Ella va a ser. Me, 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 la, concha. ¿Qué? Sacudir y me la concha. Fueron en busca de su viaje magistral. Por la silla, la silla. Ah, yo la hice creo. No la hiciste. La tenía para hacer, pero te faltaba cuero. A ver, ¿qué le falta? Cuero, cuero. Lo teníamos que matar a un hermano de lejos. Ah, pero este es nivel alto. Acabo. Mañana te voy a montar. Pero mira, con la J. Como en AR. ¿Y qué? Ahí. No puedes interaguar con ella. Dale, escape. Vamos a ver. Ah, mira. Ajá. Estelizarnos. Convertir. Ah. Equipar silla de montar. Acceder alimentario. ¿Qué es PIX? ¿Block? ¿Ah? Convertir a PIX. No, eso es un ateísmo. No. Acceder alimentario. Cambiar nombres. Activar cuenta atrás. ¿Qué es eso? Es para que la rechace. Ah, no. Yo la amo. Establecer. Habilitar. Deambular, ¿no? Ah, no. Cambiar alcance objetivo. Cambiar distancia de seguimiento. Para que te siga. Estelizaciones. ¿Qué es esto? Convertir a... No sé. ¡Ah! ¡Lo volviste un bloque! Ahora la puedes transportar. Ahí está. Sí, sí, sí. En ocho. Como las cápsulas de... De Dragon Ball. Vamos a guardarlo. Hasta mañana. Esto, aquí que me estorba. Eso. Y esto quiero botar, lo que no... Ah, de soltar. Lo seleccionas y te sale. A lo de roca no. Esto sí. Soltar todos. Soltar. Ahí está. ¿Boté todo? Ahí está. ¿Abre ahí? Abre ahí. Oye, te salta. Esto, esto, esto. Eso no era. Esto, esto. Creo que con control. ¿Cuero? Ah, yo tengo ni el cuero. ¿No puedes hacer cheese clip? No. No. No es Minecraft. No, no. Retira. Ahí estamos. Ahí está. Que se vaya. Ah, se descompone. Está bien, está bien. Yo iba a hacer también la cama. Ah, y un cofre para guardarme la concha. Vamos a hacer un cofre. Vamos a guardarme la concha. Vamos a hacer una cama. Cuero. Necesitamos cuero, cuero. Eso es lo que necesitamos. Para mañana, cuero. Ah, la carne. Mira, ya llevamos 28 minutos de grabación. Bien, bien. ¿Dónde sale? Allá abajo. Ah. Mira aquí abajito. Aquí tenemos un minuto. Apagar, demoler, exceder el inventario. Bien, te quito el pollo. Ya lo tienes cocinado. Quiero esto, crear todo. Vale. Viste, yo entiendo. Epa, epa, epa. Perfecto. ¿Qué pasó? No sé. Te quedaste atarado en la hierba. Cinco. Vamos a quitar esto de aquí. Bien, quiero quitar eso de ahí. Lo que nosotros vamos a estar haciendo, hermano, es que un episodio lo haces tú, yo lo hago yo. Sí. Así de esa manera. Investigación. Yo quiero ver aquí, porque esto quiero hacer. Ajá. Suelta. Agarra el suelón de que se componga. Ahí está. Ahora sí lo puedes hacer. Inventario. Aquí. Crear. Este es el decoración. No, este es el de decoración. Yo quiero leer. ¿Ese? O sea, este. El de bricolaje. Ahí se está creando. Se me acabó todo. Guatarda. Epa. ¿Qué pasó? Escuché algo. Ah, lo que pasa es que yo no escucho. Eso ya, mira. Ahí se va a aparecer la Virgen María. La rosa de Guadalupe. Ahí se te va a aparecer la Virgen y te va a decir que eres el elegido. Cuando estés en agua profunda, ¿qué te pasa? Es de noche. Artículo caído. El Dios nos ha dado hueso. Oh, bendito sea. Qué raro. No te tires ahí. Mira, ahí hay otro. Anda para allá. No. Pero anda para allá antes que se desaparezca porque se descompa. Corre. ¿Qué es eso? No sé, pero te está quitando mucha vida. Escóndete. Al hueco, al hueco. Métete, métete. ¿Qué es eso? Ahí no creo que quepa. Tampoco. Cero. Dale, dale. Creo que subiste a nivel. Tare a la salud. Ya me voy a equipar el pollo. Aquí. Pago asado. ¿Cómo? Usar objeto. Ahí también lo comí. Te está subiendo los puntos de salud. Ajá. Vamos a... Carga. Carga, carga. Yo digo que carga mientras tanto. Ahí estamos. Otro. Tienes para subir. Tres puntos de nivel. Comida. No, no me ha bajado mucho. Salud. Dale salud. O fortaleza. No sé qué fortaleza. Ah, no. Velocía gracia no necesitamos. Podemos esperar. Fortaleza. Yo digo que suba salud. Dale dos niveles de salud. Después vemos. Ahí está. Ahí estaríamos. Soy nivel 12. ¿Qué era eso? Estuve bastante rápido. No sé qué era eso. No me di cuenta. De repente... Mira el cielo. Uy. El arbolito apareció a la nada. Se creó la mesa ya. Ponla en el piso. Sí, ¿verdad? Ahí está. En el inventario. Usar objeto. Oh. Es grande. Yo digo que haces eso y terminamos el episodio. Porque ya en 30 minutos. Ah, bueno. Ahí mismo. Tenemos que domesticar un dado. ¿Pero qué fue lo que me atacó? Era un tricerato, creo. ¿Hacer el inventario? ¿Hacer el inventario? Cubo de hierba mágica. Cubo plano de bosque. Pero... Eso es todo lo que pasa. Hacer suelo con hierbita. ¿Qué, güey? Uy. ¿Quieres morir, chuchito, mares? No. Necesito cuero. Esto ya. ¿Qué dirá la gente? Ahí estamos. Mira cómo se le cayó la cabeza. Explotó. ¿Me dio cuero eso? ¿O aquí me lo da? No sé. Yo sé que tú sacaste el cuero de ahí. Vamos a ver. ¿Pero yo? No, no. Tienes tres de cuero. Tienes que sacárselo. Saca el cuero a golpe. ¿Con el H? O sea, te sale. ¿Ves? Ponte el hacha. Tienes de carne, sí. Con el hacha. Es más eficiente. Yo te digo, ¿qué dirá la gente? Si nos escuchan. Que de repente tenemos sentado venezolano, pero decimos, ¿qué pasó, chuchito, mares? Dale, pues. Tío, ¿qué debo hacer? ¿Qué? Mira, me dio dos. Mira, se mueve. Meteo en el huequito. Da bastante. Yo sabía que he escuchado algo. Mira el dodo bañándose. Ahí está. Está cochino. No. El dodo no. El dodo no se mata. Epa, epa. Ese es mío. ¿Me dará daño? Obvio. ¿Qué? Me encanta la gravedad de este planeta. No, 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 ya. Pero esto es la cosa más inútil. Sí. Deja el dodo bañándose. ¡Pap! ¡No! Ahora por eso tú editas el video. Es que no sé cómo conseguí cuero, no. No sé qué me dio. ¡Pap! No, pero ya, déjalo todo. Mira, le gustó. Mira, vamos a ver más. ¡Pap! Es que quiero decir, se lo tengo que sacar. ¡No! Se murió. Es lo peor que me dio experiencia. ¡Hay cuero! ¡No! Porque tienes que hacer cuero. ¡Ahí está! Viste que sí es útil el dodo. Nunca vamos a conseguir cuero. Yo estoy en... Si habías conseguido con el bicho ese. No sé, ese de vez en cuando. Ahí estamos. ¡No, hombre! Es una probabilidad. Tú tienes que guardarme la concha. Sí, porque querías ser de la sillita. Ahí está. ¿Qué es el objeto? Ahí estamos. Listo. ¿Verdad? Ocho. A ver, la silla. Ahí. No, se la metiste en el inventario, ¿no? Encima. A un paqui. Equipa a un paqui con esto para montarlo. Y esta es una pioma. Un pioma. Ah, tienes que... Creo que busca la silla de montar. No. Ah, mira aquí. ¿Viste? Aquí. Primitivo, Cooper. Equipo recomendado. Deja las creaciones. Aquí. Tienes que ir a donde están las sillas. Vamos a buscar aquí. Sí. Sí. Ahí está. Silla para fioma. Nivel 10. Aprendela. Eso. Hagamos que te acuerdas lo tonto. Estamos ahí aprendiendo. Aquí está. La de pioma. Bueno. No. Y esto no se puede. ¿Es esto? Mujer salvaje, ¿qué dice? ¿Esto? No sé. ¿Qué? Sí. Cefalotaurio, creo que. Paqui se la... Paqui se lo... Es un paqui. Ah, un paqui. Dómalo. Dale. Como, 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 como. Deja, deja. Mi fogata. Dale, dale paqui. Dale, no sé. Dale cosa. Ah, esa, esa, esa. Ahí está. Ponle ese. Paquito. Paquito. Ahí está. Ahora ponle. Que te montes en algo. Ahí está, Paquito. Paquito. Ponte la mano normal. Ahí está. Eh. No, dice, eh, para. Pero acércatele. No seas tímido. Sí, pero... Acércatele a Paquito. Dale a like. Oh. Muévete. No será Paquito el más lento. No será Paquito el más lento. Cónchale, pero... Le mete unos cabezazos buenos. Escúchame. Creo que eso es abuso de animales. Es como cuando te montas encima de un... Oh. Oh. Eh, perdón. Perdón, Paqui. Mira, mira. Ah, mira que... Oh. No, no, no. No, no, no. No, no, no es de terror. Que eso no es raro. Oh. Oh. Es un cránido. Eh, ok. Es Pixar. Miércoles. Miércoles. No hago esto. Hoy. Discúlpame, Paquito, por habernos apreciado. Va, espérate. Mira, hay que recuperar. ¿Será que si me meto aquí? ¿Cómo me meto en el inventario? Ya van 35 minutos ahí. Vale, se vea el inventario. Quiero ver. Eh, es carnívoro, ¿no? No te dice. Creo que es aquí abajo. Paquito tiene 0% de torpeza. No, vamos a ver. Eh, eh, eh. Ah. Hombre, criatura normal. Parece de novato. Pradera de novato, parece. Ah, ya. Domesticado por sacudir. Alrededor. Es de pastizal. Domesticable. Ah, mira, es muy rápido. Aquí tiene la estadística. Vamos a ver si es. Ah, le di una valla. Vamos a ver cómo es carne, entonces. No. Paquito es... Es natural. Sí. Vamos a meter... Ahí, es que. Espérate. Vamos a poner esto aquí. ¿Ves aquí? Déjame. Ahí estamos. ¿Esto para acá? Ah, ¿viste? Sí. ¿Y las comes? Sí, sí. Ahí salió. Creo. Ah, no. Ahí tienes 18, ¿no? Ah, mira, aquí, mira. Ahí se las puedes dar, creo. Pon en el 0. ¿Se puede? 17, sí. Dale otra vez. Sí, pero que menos estoy comiendo yo. Sí, me las comí yo. Mantener para ver más opciones, no sé. Después lo averiguamos, ¿no? Vamos a terminarlo así. Despídete tú. Bueno, no sé cómo ponerme aquí con Paquito. Eso ha sido todo, amigos. Espero que les haya gustado el video. Y para la próxima, denle like y suscríbanse. Nos vamos con sacudir de Paquito. Oh, Paquito. Te he montado, Paquito. Oh, Paquito, ¿quién es el más bonito? Tú eres el dinosaurito más riquito. No puedo cruzar con Paquito. Adiós. Vamos a terminar el episodio yéndote hacia el vacío. Es que no me puedo. Mira ese portal. Terminamos el episodio ahí. ¿A dónde? Allá, en el portal. ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Dónde es eso? No sé, pero terminamos. Pero es que no me puedo cruzar. ¿Se me dañó el taclao? No sé. Chao. Véngalos. No sé. ¿Y si le mata? Ven, que no importa, pero... Véngalos. Tengo que matar. Ahí está, ya está a la derecha. Ahí. Ahí. A la izquierda. Allá. Ahí está. No, el primo de Paquito. Es uno rojo. Ahí está. Desgraciado. Ahí va. Algo que no puede, solo desgraciado. Vente pues, desgraciado. Por Paquito y me la concha. El otro. Desgraciado. Ahí sí. Ah, mira, está sangrando. Desgraciado. Por Paquito y me... Dale. Venga, Paquito. 6, 6, 6, 6, 6. Uf, que me ha quitado la... Por Paquito. Está andando con el lanza en la boca. No, pero así cualquiera. Me radiaron. No, hombre. No, pero así cualquiera. ¡Suscríbete!